Para tener una vida sana, no vas a beber agua y ejercitarse diariamente. Deja esa comida chatarra que tanto daño te hace. Nosotros te daremos algo que reemplazará esa comida chatarra. Te presentamos... Aceite floral. ¿Ese no es el hues que nos casó? ¿Es algo que reemplazará esa comida chatarra? A mi marido solo le doy aceite floral. Floral, aceite floral. Para tu corazón floral. Para tu salud floral. Y para el amor. No, no, eh. También floral. Aceite floral con omega 3. Sí, eh. Sí, eh. ¡Mami! ¡Mami! Acabo de ver un comercial donde sale un juez que nos casó. Ay, no. Te debe haber parado. No, de verdad. Quedale esa cara no se me olvida. Seguro. Bueno, tendrá dotes histriónicas. ¿Y querrá ganarse un milenito extra? Es posible. Es posible. Pero de todas maneras es muy extraño. Porque que un juez sea actor a la vez. Son dos profesiones que no se relacionan. Muy bien, muy bien. ¿Qué excusa? Para actuar en un comercial no tienes que ser actor. Nicolás hizo varios comerciales de niño y jamás le interesó la actuación. ¿Era un comercial de la misma marca Aceite donde salió Reina Pacha? ¿Te acuerdas que invitaba Charito? Claro que me acuerdo. No me gusta para nada Reina Pacha, pero debo admitir que me dio risa su comercial. Entonces, ese comercial debe haber sido producido por Raúl. Bueno, al parecer Raúl tiene gustos poco ortodoxos para elegir a sus modelos. Desde Reina Pacha hasta el juez que nos casó. Oye, a lo mejor nos pueden hacer un castincito. ¿A nosotros? Un castín, un castín. Me opongo. Un castín. No, tampoco. Sí, sí. Aló. ¿Cómo está todo? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo que no va a ir el modelo? ¿No me digas que no le hicieron firmar el contrato? ¿Qué se les pasó? ¿Pero cómo pueden hacer semejante tontería? Yo necesito un fortachón guapo para ese comercial. Así que se las arreglan para conseguir uno, ¿me entendieron? Adiós. Adiós. Inútiles. Ahora, con lo endeudado que estoy, no me puedo dar el lujo de perder un cliente. ¡Carlos! ¡Carlitos! Tú eres mi salvación, hermano. Sí. Ven, ven. ¿Yo tu salvación? Sí. ¿A qué te refieres? ¿Quieres hacer un comercial? ¿Yo en un comercial? Sí, claro. No es mala la paga. Son dos horas nada más. Te juro que no te quito más tiempo, ¿sí? Pero, Raúl, yo tengo que irme al consultorio, de verdad. Pero, pero, por favor. Hazlo por nuestra amistad. Te lo ruego, Carlitos. Si no, el cliente me va a matar. La productora se va a ir a la quiebra. Mi hermanito, necesito parar una deuda enorme. Además, que no tiendas dos horas en tu consultorio, no pasa nada, ¿no es cierto? Pero me agarras así de repente, así de sorpresa. Yo no sé de qué se trata. Es una bebida irratante. Necesitamos a alguien como tú, así, churro, fartuchón, ¿ah? Todavía como tú, por favor, ¿sí? ¿Lo puedes hacer? Tú eres el perfil exacto, el perfil exacto. Ya, Raúl, ya, ya. ¿Sí? Ya, está bien, perfecto. Lo voy a hacer, por ti. Ay, gracias. Lindo, mi churro, lindo. Vamos, vamos. Pero, pero, déjame cerrar mi carro, ¿no? Pero, pero, apúrate, pero, apúrate, Carlitos, vamos. Es el encargo. Échale un poquito más, por favor. Tú tranquilo, Carlitos. Tú eres guapo, tú eres fuerte, eres justo la persona que necesito, ¿sí? Vamos, concentradito. Va, dale, una vez más. ¿Se cuenta? Vamos, zapato. Grabando cinco, cuatro, tres, dos, uno. ¡Acción! ¡Acción power! Máxima potencia, máxima resistencia. ¡Corta, corta, 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 corta! Eh, mira, Carlitos, si es tiempo. Por favor. ¿Sí? ¿Eh? Concentrado, Charlie. Vamos, cuéntame, zapato. Grabando cinco, cuatro, tres, dos, uno. ¡Acción! ¡Acción power! Máxima potencia, máxima resistencia. ¡Corta, perfecto! ¡Ah, muy bien, Carlitos! Me salvaste, mi hermano. Te debo una, ¿eh? No, no, no. Ahora sí tienes trabajo para cuando quieras, ¿eh? No, 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 gracias, gracias. Déjale eso a los actores, a los modelos. Ellos lo necesitan más que yo, ¿no? No, no, ellos son muy complicados. Ellos siempre piden más cosas. Siempre tienen hambre, quieren comer antes. Oye, o como el juez ese que hizo el comercial ese del aceite. Oye, te dejo, brother, tengo que irme para el consultorio. Sí, claro. Quedé bien contigo, ya no lo gasto. Te dejo una grande. Te regalo tu axio, John Power. ¡Maquillaje! Ese, mi Carlito. Si supiera. ¿O sea que Carlos cree que el juez se gana dinero extra como actor? Sí. Ay, pobrecito mi amigo. Está viviendo un matrimonio falso. Tarde o temprano se va a enterar. Bueno, nosotros no podemos meternos. No sé, pues es mi amigo. También es mi amigo. No, no, no. Es tu amigo porque es mi amigo. Si realmente fuera tu amigo, tu amigo, tú tampoco dejarías que viva engañado, ¿no es cierto? Bueno, no deberíamos meternos. En una situación de pareja, el tercero sale sobrando. Dile eso a Charo. Vivi, no empieces. Ya, está bien, es un chiste, nada más. Ah, sí, es un chiste. Toma, en realidad vine a dejarte esto que lo dejaron ahí en la entrada. Ya, mi amor. Chao. Ay, mi lindo. Chao. 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 Hola, chicos. ¿Cómo estás? Bien, ¿tú cómo estás? Hoy estuve en tu productora haciendo un comercial. Me dijo Raúl, ¿cómo te fue? Bien. Imagina, yo de modelo, por Dios. Pero, ¿por qué no? Si tienes los atributos físicos perfectos. No, no, gracias. Lo hice para llorar. Raúl estaba desesperado, se le había caído un modelo, pero no. ¿Por qué no? No, no, no. Para nada. ¿Por qué no? Estaban desesperados. De repente te sale una carrera nueva. Por Dios, no, no, no. Estaban desesperados. Lo necesitaban, por eso lo hice. Yo soy doctor. No me parece bien que un doctor se la esté dando de modelo, de actor, zapatero a su zapato. No como el juez ese que nos casó. Tiene de seriedad. Y más en un cargo como el que tiene. El juez este, ¿no? El juez, sí. Me pareció raro al principio, ¿no? Pero, bueno, cada loco con su tema. Oye, gusto verte. No te quiero quitar más tiempo. Carlitos, ¿tú crees que podamos hablar un ratito? Hay algo que tienes que saber. ¿Qué cosa? ¿Puedes ser en mi casa? En serio, me estás asustando. No, 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 no te asustes. Ven acá, tranquila. Ay, ¿qué pasa? Estoy en el periodo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Papi, qué bueno que llegas temprano. Mira este artículo. Es Estela de nuevo. No te lo pierdas. ¿Pasa algo? ¿Cómo pudiste hacerme algo así, Francesca? ¿De qué me estás hablando? Claro. Ahora la señora se hace la que no sabe nada. Explícate. No, no, el que necesita una explicación. Ahora soy yo, Francesca Maldini. Jamás me imaginé que fueras capaz de hacerme algo así. Si no querías casarte, me lo hubieras dicho y ya. Pero, yo soy la mujer más feliz del mundo a tu lado. Ah, sí, claro. Por eso urbiste todo este plan. ¿Pero qué plan? No entiendo una sola palabra, Carlos. Francesca, lo sé todo. Tú y yo no estamos casados. ¿Pero qué estás diciendo? Por supuesto que estamos casados. Claro, por un juez falso. Al final terminaste escuchando a tu familia. Te convencieron que yo era un gigoló. Un gigoló de quinta, ¿no? No, no, no. Yo jamás he dudado de ti. ¿Jamás? Jamás si me mandaste a una prisión porque pensaste que yo me había robado un millón de soles de una donación. Es un error que nunca voy a perdonarme. Pero te juro que ahora... Francesca, ¿pensaste que nunca iba a descubrir que contrataste a un actor para que nos casara? ¿Qué? Esto es una broma, ¿verdad? Viviana se encargó de abrirme los ojos, Francesca. El sujeto que nos casó no es ningún juez. Era un actor. Eso es imposible. No. Aquí nada es imposible para la señora Francesca Maldini. Contrataste los servicios de un actor para que yo pensara que estábamos legalmente casados. ¿Qué creíste? ¿Que yo estaba detrás de tu fortuna? ¿Que una vez que nos casáramos, este gigoló de quinta te iba a dejar en la miseria? No entiendo de qué me estás hablando. Y no comprendo cómo el hombre que amo me cree capaz de hacer una cosa así. Una mujer que es capaz de hacerse pasar por muerte y dejar a su familia en la miseria es capaz de hacer cualquier cosa, Francesca. Si le hiciste eso a la sangre de tu sangre, ¿qué puedo esperar yo de ti? Carlos, espera. ¿A dónde vas? A hacer mis maletas, Francesca. ¡Carlos, Carlos, Carlos, Carlos! Muy mal, señora Francesca. Muy mal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!